Y hablando del elefante, nos ha quedado conocer la historia de uno de ellos, el elefante galante y la hormiguita Laurita. El elefante galante y la hormiguita Laurita viven a orillas del río en una casa color ladrillo en donde crecen muchos membrillos y nunca, nunca llega el refrío en donde crecen muchos membrillos y nunca, nunca llega el refrío Cada mañana se dan un baño en la orillita con ropa y baño pusean nada de orilla a orilla, hacen carreras con zapatillas después se echan en la sombrilla y toman jugo de granadilla después se echan en la sombrilla y toman jugo de granadilla Una mañana vino una ola y la hormiguita que estaba sola dijo, socorro, ven elefante, hay una ola y está gigante Ahí voy Laurita, dijo galante, no te preocupes, voy al instante Ahí voy Laurita, dijo galante, no te preocupes, voy al instante y así Laurita, linda hormiguita, salió del agua en la trompita el elefante que con cuidado de entre las otras la ha rescatado y colorín colorado, este cuento se ha acabado ¡Gracias!